son de las cosas que pasan también es verdad bueno, les doy la bienvenida a todos los asistentes gracias por estar acá pongan sus micrófonos, acuérdense en silencio pongas en mute y tengo el honor de presentarle a Leslie Cooper muchos de ustedes ya la conocen probablemente la han conocido antes Leslie lleva hartos años en el mundo del Headhunter es de las pocas Headhunters que me van quedando amiga, por su seriedad, por su trayectoria que no se ha vendido al lado oscuro de la fuerza ha seguido, pero firme en el Headhunting haciendo la pega como corresponde así que yo personalmente le creo mucho tengo una muy buena impresión de ella de la seriedad de la compañía, así que por eso que siempre tiene las puertas abiertas acá de Smart Placement, y la idea es tener una conversa que nos cuente un poco como ella va viendo el mercado, el termómetro compararlo un poco con la percepción nuestra también, que vemos de alguna manera también el otro lado y que después ustedes tengan la libertad para hacerle todas las preguntas que estimen así que Leslie, bienvenida nuevamente mil gracias por estar acá no, yo feliz de estar acá tú sabes que estoy siempre disponible para venir a adaptarlas acá a Smart Place Splacement sorry, te corté el nombre oye, a ver la idea es la siguiente, la idea es que yo les cuente un poco cómo hacemos la pega nosotros, a dónde ponemos los énfasis, cómo estoy viendo el mercado y después hacer esto lo más interactivo posible para poderles contestar las dudas que ustedes pueden tener a ver, el mercado a partir yo diría de mitad de agosto se ha puesto bastante movido bastante movido por lo tanto hay muchas búsquedas y están apareciendo muchas oportunidades lo que quiere decir que es un momento para que ustedes lo aprovechen la economía nuestra es una economía media esquizofrénica que sobre reacciona para un lado o para el otro y por lo tanto se pega grandes chantaz y se pega grandes expansiones cuando algo se ve que puede venir mejor yo creo que también los programas que fueron anunciados por el gobierno en términos de todas estas nuevas inversiones en infraestructura más plata en el sistema eso hizo que sobre reaccionar el sistema y de alguna manera estamos teniendo muchas búsquedas búsquedas que para mi sorpresa están como en en muchas distintas industrias o sea la economía estaba muy muy frenada resultaba muy difícil ver búsquedas en en industrias que no fueran consumo masivo proveedores de la minería o minería y de repente hemos visto que que se nos han abierto búsquedas en industrias diversas desde no sé empresas industriales a empresas de servicios que habían estado bastante bastante paradas por lo tanto eso es una buena noticia para ustedes y eso implica que es importante que lo que lo que Matías tanto les dice de mover las redes de de estar presente en el mercado lo agilicen lo más posible indudablemente que esta es una semana en que a pesar de que estamos todos en la casa y a pesar de que no se puede celebrar igual estamos en 18 entonces lo vamos a cumplir en que vamos a estar en 18 y y lo más probable que el 17 ya nadie haga nada pero a partir de la próxima semana yo sería mucho más activo en en redes si es que no lo han estado octubre generalmente es un mes de planificación estratégica por lo tanto es muy muy importante que ustedes estén en el top of mind de los que toman decisiones o de las personas que pueden estar diciendo ah mira voy a necesitar tal cosa o voy a necesitar mejorar tal área o voy a necesitar implementar tal nuevo proyecto entonces están en un periodo que es bastante crítico normalmente de acuerdo a nuestros ciclos de búsqueda es importante que estén presentes en el mes de octubre porque es el mes que normalmente se revisa la planificación estratégica hoy día se ha estado revisando más seguido ¿no es cierto? todos estamos conscientes que la planificación estratégica ha sido un continuo pero no cabe ni una duda que va a ser un mes en que si las empresas van a entrar a revisar y a ver qué es lo que van a necesitar en el futuro y por lo tanto ahí es muy importante estar presente y estar presente teniendo conciencia de qué es lo que se busca hoy ¿no es cierto? los ciclos económicos de alguna manera hacen que lo que piden las empresas en ese minuto cambie estamos con un ciclo que está más activo pero eso no quiere decir que no sigamos estando con una economía que está bastante afectada por lo tanto es importante que ustedes pongan los énfasis en su área funcional en aquello que hoy día se requiere más o sea si yo estoy en administración y finanzas por ejemplo es un área que hoy día no está en los grandes financiamientos está más bien en las renegociaciones de pasivos en el control de gestión en la generación de KPIs para poder controlar la actividad en ser un buen partner del negocio y ir llevando todos los termómetros a tiempo está en temas que son más vinculados a una economía menos menos bollante ok si yo estoy en áreas de recursos humanos probablemente hoy día las búsquedas de recursos humanos que igual hay varias búsquedas de recursos humanos están con un foco más en todo lo que es compensaciones todo lo que es remuneraciones relaciones laborales manejo de eficiencias si tienen si han estado en grandes dotaciones cómo lograr eficientar los turnos de manera de tener menos gente entonces poner los focos en lo que el mercado hoy día está pidiendo que es menos gasto más eficiencia y en operaciones obviamente es eso mismo por lo tanto todo lo que son temas de automatización todo lo que son temas de mejoras de proceso de eficiencia son valorados entonces es importante recalcar esos temas en áreas comerciales hoy día el foco no es el premio EFI o sea no en marketing el foco es todo lo digital todo lo que es el marketing a través de redes ahí está el foco no está en las grandes campañas ni en los grandes gastos entonces es importante que si estoy en marketing vuelque un poco a qué es lo que me ha tocado hacer en el uso de las redes en eficientar presupuestos si estoy en en el área comercial y me ha tocado ventas ventas es importante porque hoy día lo que busco es sacar el inventario es lograr rotar es tener caja para las empresas eso es lo otro que no mencioné en administración y finanzas hoy día el control de la de la caja es cualquier cargo de finanzas lo están pidiendo el flujo de caja hoy día es muy importante todos ustedes saben que las empresas quiebran por caja no quiebran por por otra cosa entonces es muy relevante ¿qué es lo que se está valorando hoy día? y eso es súper importante todas las organizaciones van a tener un problema de energía hemos estado todos sujetos a a una situación que nos incomoda porque no la controlamos estamos sujetos a a ansiedad a miedos a a una situación incómoda en que nos hemos adaptado como el animal en en riesgo y eso hace que nuestro sistema reaccione durante un buen tiempo bajo estrés yo fui atleta durante un buen tiempo y el estrés uno a cierto nivel es bueno porque te potencia porque te da energía pero cuando te pasas de revoluciones viene el problema y ahí viene el sobreentrenamiento y viene la máquina que se revienta y cuando la máquina se revienta se nos va la energía y yo creo que todas las organizaciones hoy día van a tener un problema de energía entonces es muy importante que hoy día ustedes en las entrevistas muestren esa capacidad de energizar una organización hoy día la actitud es súper importante tener una actitud positiva tener energía tener esa capacidad de mover la organización porque por ahí va a haber muchos problemas yo creo que Matías yo abriría ahí un poco a preguntas y después encantado encantado sí yo me gustaría preguntarte hacerte la primera pregunta antes de la pandemia que nos contín un poco si ha cambiado la pedida del cliente porque después ya nos vamos a meter en temas de renta pero antes de pandemia te pedían XYZ y después de pandemia te pedían ABC o como que volvió toda la normalidad no 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 hay un cambio indudablemente que hay un cambio hoy día hay un montón de cosas que son tremendamente sensibles hoy día las empresas están siendo mucho más cuidadosas indudablemente que si yo estoy contratando un gerente general hoy día quiero que haya sido gerente general las apuestas no estoy dispuesto a tomarlas no están dispuestos a los riesgos entonces quieren alguien que haya hecho lo que andan buscando ojalá en la misma industria o en una industria extremadamente relacionada no 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 están dispuestos a correr riesgos de arriesgar ni un peso de arriesgar nada nada y por otro lado tampoco están dispuestos a tener uy se me está rebotando sí estoy dos veces estoy dos veces ahí se fue tampoco están dispuestos a haberse expuesto al medio entonces las características personales son importantes hoy día no quiero contratar un ejecutivo que de alguna manera me pueda generar algún problema con alguno de los stakeholders en trato hoy día los temas de acoso laboral acoso sexual acoso de todo tipo son complejos entonces están siendo mucho más cuidadosos están siendo mucho más cuidadosos en las características personales de los ejecutivos los cuales están contratando entonces te piden obviamente gente que se relacione bien que no vaya a generar conflictos pero que tenga a la vez capacidad de mover a la organización eso oye y respecto respecto a eso mismo ¿cómo cómo veis tú porque esto yo lo converso harto con con la gente con los prospectos especialmente los que estamos en la edad en la etapa media digamos de nuestra vida laboral entre 40 y 45 probablemente estudiamos no sé pues yo salí de la universidad el año 96 después me hice un MBA el año 2002 y después paré a estudiar entonces como que uno busca pega con lo que estudió hace 30 años atrás ¿cómo habéis visto eso? o sea para una persona de 45 que es como el promedio del outplacement hoy día te piden más certificaciones más diplomas o sigue entrando el gallo que estudió en el año 85 ingeniería en la Chile igual así no tiene nada más no importa que no tenga nada más lo que pasa es que tenéis que estar actualizado o sea sobre todo si tú vas a ir a una reunión tienes que estar al tanto de lo que está pasando no venís de Marte entonces tienes que y sobre todo quienes están en outplacement hoy día deberían hay un montón de webinars hay un montón de charlas hay que estar al tanto de lo que está pasando leer el diario financiero saber lo que está pasando con los distintos grupos llegar con un contexto general de la industria a la cual uno va a ser entrevistado o sea eso es pero eso siempre ha sido así Matías no es de ahora o sea obviamente alguien que tiene un posgrado y sobre todo un posgrado en una buena universidad o alguien que ha tomado cursos de transformación digital o de inteligencia artificial o de ese tipo de cosas indudablemente que aporta pero alguien que está medianamente al tanto de lo que pasa en el mercado y que tiene una carrera exitosa lo importante es que dé una buena entrevista y qué es lo que es una buena entrevista es que la persona se plantee como efectivamente lo que es que si yo tengo un cargo gerencial tenga posturas de un gerente general o no sé si soy gerente de área posturas de gerente de área lo que significa que sé lo que estoy hablando sé lo que he hecho sé las fortalezas que tengo y puedo explayarme sobre ellas pero el señority el señority pero si yo tengo a alguien que viene con un discurso que no normalmente no pasa con la gente que viene el outplacement pero que viene con un discurso preformateado y que cuando tú entras un poco se enreda y te das cuenta que lo que está vendiendo como un logro propio en realidad no sé ya al maletín pero no fue quien lo hizo no no sirve mucho o sea realmente no sé de repente hay gente que te dice que participó en cosas y tú le dices ah mira que interesante cuéntame un poco más y quedan en blanco y eso es lo peor que te puede pasar en una entrevista o sea de verdad si yo voy a dar un ejemplo tengo que tener la capacidad de ahondar en ese ejemplo y de y de tener una opinión sobre lo que se hizo ahí y tener una opinión sobre lo que se pudo hacer mejor y y desde ahí poder demostrar la lógica que hay atrás porque ¿qué es lo que hacemos nosotros en la entrevista? en el fondo es tratar de llegar a conocer al al candidato de una manera de entender cuál es su forma de razonar cómo piensa cómo cómo llega a las conclusiones que llega eso te quería eso te quería preguntar Leslie explícanos cómo funciona la lógica del Hunter porque ustedes hacen una determinada pega que es súper sistemática en el fondo y tiene como una metodología no es así que se juntan en la oficina a llamar por teléfono y de guata eligen o sea tiene todo un método y el candidato por otro lado cree algo totalmente contrario de partida creen hay gente que está convencida que los Headhunters administran el 99% de la oferta laboral porque es como que si no me llama el Headhunter no estoy en el mercado ¿cachai? a ver los Headhunters manejamos con suerte el 20% entre el 15% y el 20% de las búsquedas y cuando llegan a nosotros siempre han hecho una búsqueda previa o sea cuando no no lo pudieron hacer directo entonces no llegan a nosotros o sea eres la segunda opción digamos indudablemente es decir les salimos caros entonces ellos prefieren llegar directo no cae ni una duda y por lo tanto por eso es tan importante el mover las redes porque si no están perdiendo un 80% la torta ¿y cómo se cómo se conquista? porque lo típico y esto te lo digo yo también como candidato que fui durante no sé cuántos años es que uno porque lo más fácil en el fondo para buscar pega es contactar a los Headhunters antes era mucho más fácil porque eran menos pues hoy día son como no sé 600 tengo determinado yo más o menos entre los independientes y todo pero hoy día lo usual es que el candidato manda un mensaje oye mira me quiero juntar contigo muy poca gente da los famosos café de cortesía o responde la gran mayoría de la respuesta es oye mándame tu currículum no tengo nada en este minuto pero mándame tu currículum esa es como la moda lo que más se repite entonces la pregunta es ¿cómo se conquista al Headhunter? porque hay millones de personas que están buscando pega unos porque no tienen y otros porque se quieren cambiar primero son actos es verdad pero igual se sigue concentrando las búsquedas en poco o sea hay mucha volador de luces pero pero yo diría que igual no somos tanto los que los que estamos en forma permanente y más seria digamos los que tenemos instalaciones los que estamos trabajando trabajando con un grupo relativamente más grande hay muchos que trabajan desde su casa que bueno yo ahora estoy trabajando desde la casa pero 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 que no sé que entrevistan en Starbucks en época permitida digamos o que entrevistan en cualquier lado por lo tanto somos poco igual los que funcionamos en forma más seria como dices tú estas épocas para nosotros son súper duras son súper duras porque recibimos la presión total del mercado lo que significa no sé yo hoy día en la mañana tenía 578 mails que abrumador eso sin contar LinkedIn o sea mails entonces es complejo porque no no podemos no nos da no tenemos capacidad para recibir a todos y eso hace también que muchas veces las lecturas son rapidísimas de los mails y de repente se te va porque lo viste en el teléfono y y se te se te marcó como leído y después no lo viste y no contestaste y la gente está un poco agresiva respecto a que uno no responda o que o que no reciban la atención con justa razón porque la gente está en un periodo en que no lo está pasando bien pero visto desde el lado de nosotros nosotros también estamos súper abrumados con la carga de que significa esto porque la mayoría por lo menos todas mis consultoras son ingenieros comerciales yo soy economista entonces no tenemos la defensa que tienen las psicólogas para resistir esto que es muy duro que es enfrentar gente que está complicada que cree que tú le puedes solucionar el tema y créanme no está en nuestras manos porque nosotros dependemos de que tengamos una búsqueda que pida exactamente o cercanamente lo que ustedes pueden ofrecer a la empresa entonces ahí podemos hacer el marketing pero si no por mucho que tratemos dependemos de tener la búsqueda y además que ustedes funcionan on demand digamos o sea te llama el cliente con una búsqueda no es que tú estés ofreciendo gente oye se me acercó un candidato súper bueno mírate no es así ahora sí es así funciona así nosotros las empresas nos contratan para hacerle una búsqueda determinada y en base a eso nosotros hacemos un levantamiento de mercado tenemos un equipo de research que hace un levantamiento de mercado y ahí ojo porque muchas veces cuando los llaman profesionales jóvenes porque el research normalmente son profesionales jóvenes que están siendo dirigidos por una consultora cada una de mis consultoras trabaja con un research la consultora les da la instrucción quiero que me levantes este mercado quiero que me veas estos perfiles y ellos llaman ellos hacen el primer llamado y en ese primer llamado puede que no tengan toda la información puede que ustedes lo noten como no un cabro chico o no sé qué y ojo es muy importante la relación con ellos porque por lo menos a mí mis research créanme que cuando alguien es simpático con ellos me van a hinchar la pena hasta que yo los vea o sea puede que no me sirvan para esa búsqueda pero van a llegar de vuelta ante mí y me van a decir Leslie esta persona tiene tales características entonces yo le voy a decir sí pero no me sirve para esta búsqueda sí no te sirve para la búsqueda pero yo creo que es muy importante que tú lo conozcas y te van a insistir e insistir hasta que tú los veas entonces esa relación con el research que son como quienes nos hacen la pega del levantamiento es súper importante ¿por qué? porque ellos mantienen aquí a la gente que ellos encontraron que eran amables que de alguna manera los encontraron que eran buenos que porque eso ellos lo cuidan entonces créanme que vale la pena pegarse la lata de de darles la información que les pida y todo eso aunque no sirvan para esa búsqueda en particular porque de repente también los pueden llamar porque como son más jóvenes se pueden enredar y pueden llamar al de arriba para un cargo que era en realidad para el que tenía abajo se pueden equivocar pero pero si se equivocan en eso ellos después mantienen en la memoria a la gente con que han hablado y te los van a meter en algún proceso en que sí cuadre entonces es importante la relación con ellos la consultora por su lado también hace búsqueda también ve quiénes están en el mercado también y ahí es donde es importante siempre dar una buena entrevista porque a mí me ha tocado que yo entrevistaba a una persona y he dicho no para esta búsqueda no es pero que después lo he colocado en otra búsqueda entonces hay veces que uno se da cuenta no está sobredimensionado para esta búsqueda y la persona al darse cuenta que está sobredimensionado para esta búsqueda se aburre y tira la esponja durante la entrevista y se pone arrogante y no te pesca y contesta las cosas a media y que lo que pasa es que tú te quedas con esa impresión entonces después tienes una búsqueda que podría ser para esa persona no la llamas porque dices no mamármelo de nuevo ¿para qué? entonces cada contacto es relevante cada contacto que ustedes tienen les puede abrir una puerta futura si es que no es esta la puerta entonces eso es importante Leslie pensando tú que conocís bien la industria si piensas en un headhunter grande grande me refiero que haga muchas búsquedas y uno chico pero que sea empresa una empresa chica digamos no una persona individual ¿cuántos procesos al año más o menos maneja un headhunter en Chile? hablemos del grande y el chico como para tener las dos puntas ¿cuántas búsquedas le puedes encargar? 100 al grande sí ¿y al chico? uy no sé pues ahí puede ser de cualquier cosa no y puede ser menos también ya pero un headhunter grande maneja 100 búsquedas al año o sea más o menos 8 mensuales estamos no no más que eso porque acuérdate que una búsqueda dura más de un mes nosotros en un periodo normal manejamos un pipeline de 40 búsquedas durante el mes que seían rotas que seían rolling ya ya te entiendo ya pero son 100 búsquedas en el fondo yo cuando me refiero ¿cómo medimos nosotros las búsquedas? medimos búsquedas que que terminó en el año entiendo ya perfecto ya bueno eso se inició no la contamos eso es importante para los alumnos que están escuchando porque yo lo que les digo es oye de 100 búsquedas buscan de todos los tipos o sea buscan gerentes subgerentes generales de logística de marketing o sea eso se empieza a atomizar en las distintas en las distintas como áreas y especificaciones no es que un hunter vea 50 búsquedas de gerentes generales en el año esa cuestión no pasa no las búsquedas de gerentes generales son como un 20% de las búsquedas ya y del y esto veamos como como compara con ustedes porque una vez tuvimos un headhunter al de IT Hunter que Marco Muñoz que él dijo que de 10 búsquedas reales en el fondo proceso solo 6 en promedio llegaban a buen término porque las otras 4 o no encontraron a la persona o se caía el proceso o le daban preferencia a alguien de dentro en el caso tuyo no 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 porque nosotros tenemos nosotros no somos retention o sea nosotros somos retention perdón nosotros cobramos no es que si es que meten a alguien de adentro no cobran pero pero igual o sea una vez que te encargan la búsqueda esa se ejecuta sí o sí no es que el cliente se eche para atrás o te diga al margen de que te payen pero a ver lo que pasa es que ahora en periodos económicos difíciles claro de repente se cayeron búsquedas se cayeron más búsquedas que antes se congelaron búsquedas pasa que partieron una búsqueda las búsquedas que partieron en octubre créeme que la mayoría se congeló a fines de octubre o sea ahí tuvimos mucho freeze pero después de eso una vez que estábamos en un periodo ya pandemia pero pero más relativamente normal en términos de que no había una gran irrupción salvo que la gente obviamente estaba pasándolo mal y que había problemas de salud cuando se partían las búsquedas normalmente terminaban no yo diría que cuatro de diez mucho ya ya bueno no pasa que se congelan búsquedas y mientras más difícil está la economía más pasa pero nosotros cobramos el 50% de lo que cobramos al inicio de la búsqueda ah ya dejan súper amarrado sí porque porque dentro de todo lo que nosotros hacemos es una consultoría nosotros vemos lo que nosotros hacemos como una consultoría nosotros le estamos dando insights del mercado le estamos dando insights de 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 las características de la gente que está en esa función entonces es es un tema más de aportarle de cómo está organizado el resto de la de la industria de de que lo que hemos estado viendo nosotros respecto a cómo se están moviendo entonces la verdad que no no es que cobremos al final si el tema es exitoso o no sí porque para que una búsqueda sea exitosa no solamente depende de nosotros depende del cliente también claro o sea yo puedo presentarle al cliente los mejores candidatos del país y si el cliente es un bestia en su entrevista no va a quedar ni uno parado es verdad entonces eh aquí son todas las patas las que tienen que funcionar los candidatos tienen que mostrarse tal cual como son y dar buenas entrevistas para ser elegido eh el cliente tiene que mostrar lo que es la empresa lo que tiene que ofrecer y vender su empresa pero si no venden la empresa y son agresivos con los candidatos nadie va a querer irse a esa empresa oye Leslie y en este en estos últimos años en el fondo de distintos hunters que se han metido al mercado ¿qué malas prácticas has visto tú que que podés detectar en el fondo y darles como alerta a los alumnos que se podrían encontrar y que tengan ojo a ver lamentablemente hay acto y nosotros recibimos mucha queja de nuestros clientes también o sea a mí me toca que vienen que me llaman clientes y me dicen oye te estoy llamando pero tengo la peor imagen de tu industria y tú dices ya gracias 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 sí hay prácticas que no son acordes nosotros tratamos con personas por lo tanto en mi opinión debemos un respeto a esas personas o sea yo no puedo entrevistar a alguien y tratarlo mal o ponerlo en una situación incómoda o sea yo voy a tratar de lograr las respuestas que quiero lograr para poder entender que las competencias que estoy evaluando se cumplen en ese candidato pero no tengo por qué ser agresivo si no me está contestando lo que yo quiero que me conteste en términos de respuesta porque de repente la gente claro se da vuelta y se da otro tema pero puede ser un problema tuyo que tú planteaste mal la pregunta y la persona no te entendió la pregunta entonces reformula tu pregunta y vuelve a preguntar y si de frente notas que la persona no quiere contestar bueno te vas a otra pregunta y punto pero no tenés derecho a tratarlos mal entonces hay gente que va muy al choque hay gente que que en el fondo los somete a situaciones incómodas que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de entrevistas creo que no corresponde hay gente que que dice que tiene procesos que no tiene eso tampoco creo que corresponde hay gente que que no entrevista o sea que la persona llega algo no les pareció y y y dar la entrevista por terminada yo creo que si yo llame a alguien a una entrevista puedo darme cuenta en los 10 minutos que no me sirve pero le de un respeto a esa persona porque esa persona está poniendo su tiempo a mi disposición y por lo tanto yo tengo que terminar de conocer a esa persona para efectivamente después poderla colocar en alguna en alguna oportunidad que sea como para ella y si es que yo me equivoqué de llamar a esa persona a una entrevista que no era para él o para ella tengo que tomarme el tiempo para entrevistarlo a cada día o sea yo no entiendo a esa gente que cita a alguien y y no lo no lo conoce porque no no era para esa búsqueda entonces yo creo que eso es una mala práctica yo creo que es una mala práctica el hacer las cosas tarde el el no tomarse el tiempo el no escuchar a la persona el el no mantener los códigos éticos mínimos de esta industria aquí uno muchas veces las personas te cuentan cosas que son personales y eso está dentro del contexto de una entrevista y hay ciertas cosas que uno tiene que mantener en la reserva porque hay gente que de repente la entrevista se dio como para hacer algunas consultas que para ellos eran más críticos bueno ese tema es más crítico uno tiene que tener el nivel para saber qué son en lo privado entonces a mí me preocupan muchas cosas me preocupan este decir que tenemos procesos que no tenemos y después partir con una bolsa de gato a a las empresas a ofrecer candidatos que no saben que están siendo ofrecidos o candidatos que han tenido la sinceridad en una entrevista de decir en qué proceso están participando y que después parta ese mismo headhunter a ofrecer a ofrecer otros candidatos para pararle al lado porque eso pasa hay empresas que durante la semana entrevistan a mucha gente preguntan qué procesos hay o sea en qué proceso estás participando los anotan final de la semana tienen una reunión todos dicen ya qué procesos hay hay este 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 otro ya quién se va a encargar de ir a esa empresa a ofrecer la gerencia de finanzas ok cuántos gerencias de finanzas vimos bolsa de gato vamos a ofrecerlo eso es re feo que tú fuiste tú fuiste a una empresa confiando que tenían un proceso proceso que no tenían te sacaron información y te plantaron al lado un millón de personas que no estaban en ese proceso y no contentos con eso también tú puedes terminar participando en un proceso que no tienes idea no sé para mí eso está mal correcto está mal porque además en las búsquedas uno tiene que cuidar que la cultura de esa empresa que las características del jefe que va a tener esa persona que las características del equipo con quien va a trabajar esa persona cuadren entonces cuando yo estoy haciendo las cosas de esta otra manera las posibilidades que que eso fracase y que tú termines en una posición en que es extremadamente incómodo porque tu estructura valórica no cuadra con la cultura de esa empresa porque tu forma de trabajar no tiene nada que ver o peor es conflicto se conflictúa con la forma como trabaja tu jefe puede haber mucho error entonces ese tipo de cosas a mí me molestan a eso apuntar sí tenemos dos preguntas voy a tomar la última de Francisco que dice ¿podrías dar nombre de consultoras que tienes esas malas prácticas? no Francisco porque además estoy grabando te los voy a dar yo después personalmente no te preocupes pero no vamos a dejar grabado nadie te va a decir en secreto quienes son esas consultoras con malas prácticas que son bastante conocidas y en el caso de Armando pregunta ¿cómo afecta la edad hoy día? ¿hay visto algún cambio? o sea ¿se está privilegiando más experiencia o se están yendo demasiado a la gente joven? a ver hay áreas funcionales que indudablemente se ven más afectadas por la edad y eso es por paradigmas en el fondo todo el tema de la edad se generó en un momento en el cual nuestro país sufrió grandes cambios que hicieron que cambiara el perfil de los ejecutivos que se requerían o sea el país se abrió al mundo por lo tanto se requería de gente que hablara idioma el país entró a a tener mucho más tecnología por lo tanto era necesario que la gente se manejara con distintos sistemas y y hubo gente que efectivamente quedó obsoleta ¿ok? era gente que tenía secretaria que le dictaba a la secretaria que no hablaba en inglés nada del mundo que tenían una forma de trabajar bastante vertical y eso cambió cambió radicalmente entonces ahí hubo una generación que quedó obsoleta que en ese minuto estaba alrededor de los 50 y eso y el problema con nosotros es que nos quedamos pegados porque hoy día tú tienes gente de esa edad corriendo la maratón de Nueva York y tienes gente de esa edad que está más al día que nadie en temas de tecnología y por lo tanto nos quedamos pegados y ese es un tema que el país tiene que avanzar o sea yo creo que los temas de inclusión que hoy día se refieren solo a determinados temas como el tema de la mujer tiene que ser mucho más amplio o sea hoy día el tema de la inclusión debería incluir personas mayores de 50 porque no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo recursos como estamos perdiendo de personas extremadamente buenas y con mucho talento y con muchas herramientas para aportar a una empresa que salen de una empresa y no encuentran trabajo por lo tanto el tema también debería incluir a los mayores de 50 el tema también debería incluir a las personas con algún grado de discapacidad porque si bien es cierto existe una ley esa ley la hemos usado para cumplir el cupo o con gente que teníamos adentro de la empresa que tratamos de averiguar quienes podrían sacar el carnet para tener la discapacidad o hemos llenado los call centers el back office a donde no se vean y eso está mal entonces ahí hay un tema que hacer con respecto a la edad pero yo siento que hay ciertas áreas en las cuales indudablemente la edad no importa la minería por ejemplo en la minería se valora la experiencia y sobre todo se valora en áreas áreas de operaciones porque obviamente ahí el tema de los incidentes y todo eso pegan muy fuerte por lo tanto ellos sí lo valoran mucho en general en las áreas de operaciones valoran la edad ya no solamente hablando de la minería pero de otras industrias también administración y finanzas yo he visto que la edad promedio ahora ha aumentado quizás porque estamos en un periodo más crítico y eso hace que las canas ayuden en lo que es manejo de esta situación en particular las áreas las áreas sobre todo las áreas comerciales más vinculadas a venta por este paradigma que existe respecto a la energía respecto a la a la fuerza a las ganas a la dedicación tiende a tener rangos de edad más bajo áreas de recursos humanos también he visto que ha subido un poco la edad en esta etapa un poco por la sapiencia que requiere manejar un tema tan complicado como ha sido esto de la pandemia y el tema de relaciones laborales eso de que sea alguien con una capacidad más asentada de reaccionar en forma más fundamentada y con mayor experiencia yo diría que eso es un poco Matías que es un tema que tenemos que trabajar pero eso lo tenemos que trabajar como un todo ahí tienen harto que decir ustedes cuando cuando hablan con las empresas y nosotros por nuestra parte también créeme que yo he estado hablando mucho con las empresas de que el tema de inclusión debe ser un tema más amplio de que el tema de los discapacitados que están hoy día como estaban las mujeres al inicio tiene que ser tratado de otra manera que el tema de la mujer también tiene que ser tratado de otra manera y que el tema de la edad también es un tema que se les va a venir encima si no claro si estamos estamos de acuerdo en lo que debiera ser yo adhiero 100% contigo en todo lo que dijiste el punto es que hoy día estadísticamente un gallo entre 55 y 60 lo siguen pescando para las pegas o sea a ti te piden o no te ponen problema o siempre te dicen oye tiene que tener entre 35 y 45 a ver normalmente es más fácil sí para gerentes generales hasta 50 y para o 55 podría ser para gerentes general para gerentes de área claramente es 50 45 dependiendo el área funcional pero eso no quiere decir que no pueden encontrar pegas o sea por la vía de la red de contacto claro hay mucho más posibilidades ahí es absolutamente posible porque esa gente los conocen y saben la energía que tienen y saben la capacidad que tienen y por lo tanto van a estar dispuestos a aceptar romper con las con las mismas barreras que ellos nos ponen a nosotros super pero a ver no es que no puedan encontrar pegas es el cómo encuentran pegas que es la conciencia que tienen que tener alguien mayor de 50 debería recurrir a su red de contacto y a su red de contacto no solamente la que tienen ellos sino que irla ampliando como ustedes les enseñan o sea el contacto con la red inmediata y después lo que se va generando a través de las redes de las redes claro oye tengo otra pregunta Roberto Rivera dice que si puedes comentar estadísticas de los últimos procesos tuyos cuántos currículum se revisan cuántos pasan el primer filtro un poco entender el funnel digamos cuáles son las aptitudes más valoradas también pregunta a ver nosotros revisamos actos currículum o sea cuando vemos un levantamiento por lo general entre 50 y 60 lo que es acto y ahí empiezan unos primeros filtros filtros que uno va viendo no sé necesitamos inglés ese es un filtro que en este país vota varios y después distintas variables que es lo que nos está cuadrando o no nos está cuadrando señority de la persona o no señority para la posición muchas veces hay determinadas cosas que están predefinidas por el cliente como que venga de una determinada industria perdón a veces nos piden que que además hoy día con esta conciencia de que hay de que no han estado cumpliendo un poco el tema de discriminación ahora estamos como discriminando al revés entonces muchas veces la idea es que sea mujer en primera instancia si hoy día ser mujer la lleva si 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 los que tenían pensado operarse sigan adelante no es un buen momento no a ver siempre hay búsquedas para todos pero para las mujeres están en una situación de conveniencia hoy día nunca ni una duda si de acuerdo oye acá perdona Francisco está preguntando cómo cómo percibe un headhunter en este caso usted el currículum de un profesional que ha participado en distintos proyectos de un mes tres meses durante este último semestre si acaso vale la pena ponerlo o de frente dejar la última experiencia que le puede haber durado tres cuatro años hacer como caso miso esta experiencia más cortita a ver yo encuentro que es positivo el que hayan estado haciendo cosas pero depende cómo lo pones porque si tú me pones en un currículum de enero a febrero tal cosa de marzo tal otra abril tal otra mayo junio esta otra julio esta otra acuérdense que nosotros estamos haciendo dada la cantidad de currículum que nos llegan una lectura rápida entonces en esa lectura rápida los vamos a rajar al tiro claro y hay subjetividades propias del ojo porque vas a ver esta cuestión y vas a decir pero este gallo algo le pasó o esta niña algo le pasó que hoy día no puede durar una pega más de un mes entonces hay formas de ponerlo si tú pones asesorías y listas los proyectos pero los pones como un bloque eso es distinto a que tú me mandes 18 pegas una detrás de la otra entonces ojo hay que tener cuidado por esta lectura rápida que estamos haciendo y eso se debe a la cantidad de mails que recibimos entonces ustedes tienen que tener eso en mente si yo estoy mandándole un currículum a alguien que está recibiendo muchos mails y quiero llamar la atención la lectura así tiene que ser rápida y lo que a mí me interesa es que vea las cosas relevantes por lo tanto si yo estoy en buenas empresas el nombre de la empresa tiene que estar destacado si yo tengo buenos cargos el cargo tiene que estar destacado si ustedes me ponen un párrafo de este porte créanme que lo más probable es que para describir cada cosa que hicieron los logros por ejemplo lo más probable es que con párrafos no los voy a ver en cambio si tiene bullets cuantificables los voy a ver entonces esa es la la manera de lograr llamar la atención la la carrera o sea que la secuencia permita rápidamente hacerme una idea del ejecutivo porque si yo veo un currículum que que a primera vista me parece atractivo obviamente que me voy a demorar más en ese pero si veo un currículum que está lleno de letras el ladrillo el ladrillo lo más probable es que voy a pasar al otro de repente llega el currículum con 20 páginas ¿qué es eso? no es un ensayo no hay tiempo no hay tiempo porque es imposible entonces pasáis al otro para tu tranquilidad en Smart Placement somos uy perdón mi perro está está activo tu perro está opinando se enoja acá se le exige a los alumnos máximo dos páginas y no solamente eso máximo 750 palabras porque hay algunos vivarachos que achican la letra entonces te mandan dos páginas letra número 8 que viene con una lupa de regalo para que uno lo pueda mirar con un microscopio pero tiene que ser letra tamaño 11 y máximo 750 palabras eso es lo otro que hay algunos que mandan los currículum con la letra de este porte claro entonces además te pegan el viejazo así no tienen que ser más empático la Eli pregunta ¿y qué hace un candidato de ventas por ejemplo que está fuera del rango de edad para poder meterse en algún proceso si acaso hay algún tip para eso alguno ahí es donde lo que hablábamos al inicio la actitud la energía es fundamental tener esa capacidad de mostrarla pero para lograr llegar ahí es donde está la red de contacto porque si a mí me llega alguien referido por alguno de mis clientes lo más probable es que lo voy a ver si a mí me llega alguien referido por alguien cercano por Matías Palacio también lo voy a ver si a mí me llega alguien que que puede a lo mejor no cumplir para lo que porque normalmente estamos en esto que nos piden un rango más más inexperto de edad para ponerlo entonces voy a estar diciendo no se me queda afuera si alguien o alguien que yo coloqué o algún cliente o alguien como dices tú Matías alguien que uno tiene una relación más cercana te lo recomienda indudablemente que ahí uno tiene una tendencia a verlo pero la red de contacto es muy importante para mejorar la situación de una persona que está en un rango etario que le es más difícil la inserción en un área funcional que valora un tramo etario más joven pero y cuando se tiene la oportunidad tener claro que el paradigma es la energía el paradigma para alguien que es mayor es la energía por lo tanto yo si yo estoy en ese rango de edad no puedo llegar a una reunión así como y y estar calmado y cuando estar apagado no hay nada que llegar a mostrar tu problema a una reunión o a una entrevista si ese es el momento de la verdad pues tenés que mostrar lo mejor de ti no y además que estoy ratificando el paradigma entonces si me muestro ágil si me muestro al día si realmente llego con información es distinto sí es verdad oye y el por ejemplo un candidato que emprendió y no sé estuvo dos tres años emprendiendo y después tuvo que cerrar su emprendimiento y quiere volver al mercado por necesidad ¿cómo lo ves un hunter? a ver yo lo veo bien yo valoro el emprendimiento yo creo que es una gran escuela de aprendizaje el paradigma porque eso es lo que ustedes tienen que pensar ¿cuál es el paradigma que yo enfrento cuando voy a una entrevista? el paradigma de las personas que se han independizado es que están volviendo al mercado ahora porque la situación está difícil pero que apenas retome van a volver a emprender a emprender o que no saben tener jefe ese uno el segundo es que está acostumbrado a no tener jefe lleva un buen tiempo como yo que nunca más me voy a emplear no soporto tener jefe no ese es el paradigma entonces si ustedes tienen claro cuál es el paradigma obviamente en sus respuestas tienen que meter ese tema que fue valioso emprender que tuve un gran aprendizaje que me sirvió para valorar un montón de cosas pero que me di cuenta que no va con mi esencia que yo prefiero emprender desde adentro de una empresa oye acá Andrés pregunta cómo se han afectado los sueldos que has visto tú los sueldos se han afectado a ver indudablemente que hubieron muchas salidas de las empresas eso estamos todos conscientes dos estamos todos conscientes que muchas empresas rebajaron los sueldos algunas 50% pero la gran mayoría el 20% y las que no rebajaron los sueldos rebajaron los sueldos de recontratación o sea cuando sacaron a algún gerente y contrataron a otro el nuevo sueldo es a lo menos un 20% eso es lo que hay visto estadísticamente sí tú sabes que yo hice esa misma medición con los alumnos con los alumnos nuestros y me dio una lectura parecida en tendencia pero menos dramática porque tomé todo el grupo que se empleó el primer semestre del 2019 y todo el grupo que se empleó el primer semestre del 2020 tomé las rentas promedio y este año había caído un 8% que es una baja pero no era algo tan significativo sí pero Matías ojo hazle un double click porque lo más probable es que ahora los ejecutivos que tienes ahora muchos de ellos son de posiciones más altas entonces ahí está el doble click a ver acá hay otra pregunta ahora de Claudio Cabrera dice ¿cuál es la tendencia en las contrataciones cargos competencias en la industria inmobiliaria y de infraestructura? y la segunda ¿de qué manera toma o valora el mercado un gerente de proyecto que ha participado en proyectos de distintas industrias educación hotelería retail industria en general? a ver yo creo que tener partamos por el principio la industria inmobiliaria yo he tenido varias búsquedas en la industria inmobiliaria varias y varias búsquedas en distintas áreas en finanzas en áreas comerciales o sea gerencias comerciales gerencias de finanzas gerencias de operaciones o sea no es cierto que se paró un momento y que muchas de ellas tuvieron obras congeladas en el sentido de que aprovecharon ¿no es cierto? las normativas que sacó el gobierno para en aquellas comunas donde no podían trabajar para para poner a la obra completa en el sistema pero pero a pesar de eso hay varias días que 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 han retomado bastante fuerte eh y el que hayas participado de distintos proyectos yo creo que es positivo yo creo que eso te permite una mirada más global eh te abre en términos de posibilidades yo yo no lo veo más como algo positivo que negativo hay un tema bien interesante porque hay dos miradas a ver el típico profesional que lleva muchos años en una industria tiene el temor de que es demasiado específico y el profesional que ha pasado por distintos lados que es más mentolátum tiene el temor de que no lo van a pescar porque no es específico en nada sino que como que sirve para todo ¿cómo has visto eso tú? ¿qué te piden más hoy día? es que lo que pasa ahí más que lo que me piden más es la habilidad que tiene el el candidato para mostrar su oferta de valor si uno realmente tiene la capacidad de analizar quién lo cuáles son los atributos que tengo yo para ofrecer y lo decanta al que está al frente por eso te hablaba yo que uno tiene que estar claro respecto a cuáles son los paradigmas que yo puedo enfrentar ok si yo creo que yo me he cambiado que he tenido mucho salto tengo que enfrentar eso en la conversación apenas me sea posible de hacerlo evidente mira a mí me ha tocado trabajar en proyectos de esta índole hasta esta otra índole y eso me ha permitido esto que en tu caso sin decirle en tu caso pero para que lo pueda la otra persona lo visualice y resaltar aquellas cosas que son positivas para esa empresa en particular o para esa búsqueda en particular si por otro lado yo he estado en una sola industria tengo que resaltar en la entrevista lo que esa industria aporta y hacer el link con atributos que sean traspasables a otras industrias a las otras industrias a las cuales estoy optando o sea ese esa digerida la tengo que hacer yo si yo voy a una entrevista y espero que el que tengo al frente lea esto estoy mal soy yo el que tiene que hacer evidente eso este es el aprendizaje que yo tuve y esto es lo que yo puedo decantar y ofrecer pero tengo que dejarlo arriba de la mesa para que el otro haga la lógica ah mira esos atributos si me sirven en mi empresa pero los atributos los estoy poniendo yo sobre la mesa no puedo pretender que yo vengo no sé de del retail y estoy cambiando a una empresa de servicio y que ellos hagan la analogía yo tengo que poner las características de lo que yo hice durante toda mi trayectoria y como eso que yo hice puede ser transferible a estas otras industrias y eso es súper importante la transferibilidad de las capacidades de las habilidades eso es fundamental y eso lo tiene que hacer uno porque si no queda a al arbitrio de que la otra persona lo haga o no lo haga entonces pierdes una oportunidad por eso es que es tan importante que ustedes de verdad hagan un muy buen análisis de lo que ustedes han hecho de los aprendizajes que han tenido y de de todo eso que es tan valioso que ustedes tienen para ofrecer al mercado ¿cómo cómo cómo hay visto Leslie porque tengo tengo un par de alumnos bastante jóvenes en los early thirties ¿ya? ¿cómo ¿cómo ves el mercado para ellos? chiquillos que tienen menos de 10 años de experiencia a ver nuevamente echamos el tema de los paradigmas ¿cuál es el paradigma con los early thirties o under thirties? ¿cuál creen ustedes que es el paradigma? yo diría la poca experiencia ¿no? el carácter genial ¿quieren viajar? porque se van a ir falta de compromiso compromiso esos son esos tal cual es que no se van a comprometer es que y son paradigmas nuevamente no quiere decir que sea verdad pero es lo que se lee es que no se van a comprometer es que van a durar poco es que como tope duran un año es que se van a ir al sudeste asiático es que no están ni ahí si el jefe les dice una cosa se van a mandar a cambiar si no si no no le le están constantemente desafiando se aburren y se van porque no son como el laptop uno llega y lo cierra chao y no estoy ni ahí entonces ese es el paradigma que uno tiene que vencer si uno está en ese rango de edad y que no estoy para nada de acuerdo porque yo creo que una generación extremadamente rica en talento que tiene un montón que apartar que si tiene que estar desafiada porque si no se aburre pero pero lo que ustedes tienen que mostrar es que son capaces de autodesafiarse y que si son capaces de comprometerse y eso es más que la experiencia la experiencia hoy día ¿qué es lo que es? si hoy día con la rapidez del cambio o estamos todos en permanente aprendizaje o quedamos todos obsoletos no solamente los jóvenes todos pues hoy día lo que hay que mostrar es capacidad de aprendizaje capacidad de aprendizaje flexibilidad actitud Leslie ¿y qué pasa por ejemplo con la gente que tiene DICOM que por ABC motivo tiene DICOM vigente ¿cachai? tú sabes que siempre los DICOM uno los puede explicar pero ¿qué pasa? aún con la famosa ley DICOM que se supone que no pueden ver a los candidatos igual los cortan no les dicen pero nunca más los llaman cuando cachan que tienen DICOM a ver es que hay hay determinadas cosas que son complejas si yo tengo una gerencia de finanzas indudablemente que me complica alguien que tenga DICOM ¿no es cierto? o sea hay que ponerse al lado del cliente y ver que que el cliente le genera una duda poner a cargo de finanzas a alguien que tenga problemas financieros propiamente tal le genera duda pero ¿cómo se resuelve eso? eso se resuelve siendo transparente cuando yo tengo a alguien que tiene DICOM y en la entrevista conmigo me dice oye Leslie tengo este problema que se me generó porque queda sin pega y que viene de tal cosa yo puedo decirle al cliente oye Pedrito tiene DICOM porque se quedó sin pega e indudablemente no pudo pagar su crédito de no sé qué eso es distinto a cuando no se sabe y uno es sorprendida sorprendida en el sentido de que el cliente te dice oye tiene DICOM o o tú lo googleas y ves que tiene DICOM porque eso debe ser manejado estamos de acuerdo normalmente cuando es DICOM que es por un periodo es distinto a cuando tienes una persona que tiene un DICOM de este porte que empezó hace 10 años atrás porque eso ya refleja un comportamiento y ese comportamiento en determinadas áreas es es difícil si yo tengo a alguien manejándome la billetera y está con un tremendo problema es complicado entonces es cierto que existe la ley DICOM nosotros como gestantes no podemos hacer DICOM y no los hacemos pero si uno de repente googlea y entonces se ven juicios y se ven cosas es mejor transparentarlo yo creo que es la forma de ir ir de frente y decir oye me pasa esto y ahí vemos como lo enfrentamos ahora es como el dilema de los prisioneros esta cuestión porque en el fondo claro suena súper razonable ir y decir hey sabés que te quiero contar que tengo esto por si lo vayas a buscar que puede ser súper bienvenido pero a lo mejor hay empresas que ni siquiera mirarían el DICOM y el hecho de levantarlo va a ser como ah ya bueno que bueno que me dijiste pero no lo hubieran buscado nunca entonces en esos casos pero uno nunca sabe quién busca y quién no busca o por lo menos a ver en mi caso Matías yo prefiero manejarlo porque porque es un tema de las confianzas también y también depende como te digo del área funcional en áreas comerciales pasa más piola pero también pueden haber temas pueden haber temas de que el proveedor haga regalitos porque porque la persona va a estar más susceptible es complejo entonces nosotros tenemos que ponernos un poco a resguardo yo sé que no toda la gente que está en DICOM es porque es porque quiso estar lo todo lo contrario y por lo tanto creo que uno debería poderlo manejar con el cliente pero que no sea sorpresa cuando es sorpresa se matan las confianzas de acuerdo oye y pensando en gente que está por ejemplo fuera de Santiago que podría podría contratar una empresa pero pedirle que viaje y eso ¿te ha tocado que las empresas le pidan a la persona que se pague sus propios gastos o no hemos llegado a ese nivel de miseria todavía? no así pasa ¿sí? sí ya o sea te tenías que pagar por pasaje o alójate donde tú ves a ver es distinto bueno si alguien está sin pega uno puede decir oye sabés que está sin pega ¿por qué no tratamos de pagarle el pasaje? pero normalmente como también vemos mucha gente que no está sin pega sino que gente que está en el mercado que se incluye en el proceso es una forma de medir interés muchas veces entiendo más que miseria pero hay veces que miden interés de esa manera ahora yo estoy de acuerdo que si alguien está sin pega lo razonable sería pagarle el traslado acá Armando está preguntando dice uno está siempre buscando los portales en que se ofrecen cargos con X requisitos es excluyente tener todos los requisitos para postular como es mirado que tengas por ejemplo el 70% de los requisitos y postules acá yo tengo una analogía muy buena después la voy a decir una vez que tú expliques la misma que uso yo ¿no? mira normalmente las empresas quieren a Batman por el precio de Robin eso es lo que piden entonces la lista es la lista del viejo pascuero pues ponen todo y muchas veces nosotros trabajamos con un irreal o sea es como ya y no quieres agregarle algo más para ver no yo creo que ahora hay cosas que cuando uno ve la lista uno claramente sabe que hay cosas que son esenciales ¿no es cierto? entonces ahí es donde uno tiene que ver de esas cosas cuáles son esenciales y si es que claro uno está participando en un tema no sé que es absolutamente técnico que requiere no sé un tema de físico nuclear y uno es ingeniero comercial y no ha estado ni cercano al tema ahí es como como no pero pero si es otra industria o si es si es otra industria y yo puedo romper ese paradigma haciendo esta asociación que hablábamos antes y dándole vuelta a mi experiencia y y las características que tengo desde mi experiencia que podrían aportar a eso no veo por qué no es más muchas veces pueden haber candidatos que tienen más tickets pero que no son los elegidos porque tienen un ticket en un aspecto que es más importante a lo mejor la empatía yo la analogía que ocupo es le pregunto tanto a hombres como a mujeres le digo oye tú eres casado si ya tu señora por ejemplo es la mujer más linda que hay conocido en tu vida no me dicen normalmente es la más simpática de todas tampoco es la más inteligente así pero ya brillante no bueno sin embargo te casaste con ella igual entonces uno elige los equilibrios tú no estás eligiendo siempre 10 de 10 en todo y las empresas lo mismo las empresas no buscan 10 de 10 buscan equilibrio además de que hay un tema que yo siempre doy el mismo ejemplo así que tú ya lo conocí Matías esto cuando uno participa en un proceso es como cuando un deportista corre en la Olimpia no siempre gana el mejor es más muchas veces campeones mundiales les han ganado en la Olimpia haciendo favoritos 100% ¿y por qué? porque ese día había otro que estaba mejor entonces en la entrevista es cuando cuando sin ponerse presión porque si es va a ser si no no va a ser por lo tanto ustedes tienen que llegar a la entrevista confiados en los atributos que ustedes tienen y punto y en ese momento mostrar lo que son y las capacidades que tienen punto y si es que si es que es para ustedes va a resultar y si no lo que sí tiene que ser un aprendizaje para ustedes ahí decir ok ¿qué es lo que hice bien en esta entrevista? ¿qué es lo que hice mal? ¿qué cosas pude haber incorporado en la entrevista que no que no incorporé para que la próxima vez lo tengan más decantado y lo puedan hacer mejor pero el que no queden en un cargo no significa nada ustedes pueden ser el mejor candidato pero en ese minuto no no hubo el feeling o sencillamente un tema de química la química entre las personas existe y puede que con la persona que me entrevistó no haya química y punto y eso también es válido entonces hay que mirar para adelante y créanme que van a encontrar algo muy bueno para cada uno de ustedes si en el fondo está en lo bien que ustedes hacen la pega acá Emma pregunta y se han salido reportajes de que la pandemia ha afectado principalmente a la mujer en el ámbito laboral ¿cómo ves tú el futuro desarrollo de la mujer en cargo ejecutivo? se habla de un retroceso de 10 años yo no estoy de acuerdo a ver yo creo que sí afectó muy fuerte a la mujer porque cuando tú enfrentas en una sociedad como la nuestra en que en que el hombre tiene la carga de ser el proveedor que es una tremenda carga y muy injusta por lo demás por lo tanto para el hombre cuando el hombre se queda sin trabajo es su autoestima la que se ve afectada cuando uno ve a los hombres en un asado ¿de qué hablan? ¿de fútbol? ¿o de lo increíble que les va la pega? entonces o de mujeres o de mujeres sí pero para que estamos con cuenta el tema de la pega y de los proyectos más around the world que manejan es relevante porque porque les alimenta el ego en el fondo el macho alfa les sale por ahí entonces obviamente para el hombre es un tema que le afecta su autoestima para las mujeres no las mujeres el tema de quedar sin pega sí es duro tiene un montón de repercusiones pero no afecta su esencia no 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 va sobre su ser el hombre sí va sobre su ser que es grave y eso es porque le hemos puesto este temendo carga de que son proveedores entonces dado eso cuando tú tienes que manejar reestructuraciones visto desde esta perspectiva social nuestra nos resulta más fácil sacar mujeres porque se da por hecho que hay alguien que provee ¿no es cierto? entonces cuando tú sacas un hombre normalmente estás afectando un grupo familiar o sea esa es como la lectura que yo veo detrás entonces si es efectivo salieron muchas mujeres pero por otro lado en las contrataciones se está considerando mucho más esto del equilibrio y ahí hay muchas más oportunidades para las mujeres entonces yo no creo en eso de los 10 años porque porque las empresas están dando oportunidades mucho más arriba a las mujeres mucho más arriba quiero decir en directorios en gerencias generales en gerencias de área entonces si bien es cierto el recorte cuando uno hace un recorte y uno misma véanse ustedes dentro de la empresa si a ustedes les tocaba hacer un recorte a dónde les era más fácil normalmente es más fácil sacar a alguien que es considerado un segundo ingreso a alguien que es el ingreso primario entonces estoy de acuerdo de que mujeres se puedan haber visto más afectadas en número pero por otro lado yo creo que hoy día las mujeres tienen más 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 oportunidades que los hombres por esto de que se están generando más equilibrios dentro de las estructuras Leslie la última pregunta para ir cerrando Francisco pregunta ¿cómo toman los headhunters en este caso tú o las empresas cuando una persona tiene un parón de dos años de no estar trabajando pero durante ese tiempo viajó fuera de Chile e intentó hacer proyectos que finalmente por la pandemia fracasaron Francisco ahí está la explicación que tú des depende de la explicación es una explicación difícil porque puede ser que se ha leído como como que no tenías muchas ganas de trabajar entonces hay que ver el cómo se digiere lo que uno dice el relato es clave el relato es clave es clave puede ser un tremendo plus como todos los temas acuérdense lo que primero les dije aquí hay uno tiene que ir a qué paradigmas generó y cómo los rompo entonces el discurso respecto a eso es lo que uno tiene que cuidar para que no se vea como como alguien que en cualquier momento deja las cosas votadas o que o que le puede o que incluso a lo mejor tenía algún problema que estuvo dos años afuera claro se arrancó no sé te fuiste Francisco te fuiste a Rumania estaba allá con casi casi nada más está bien no en Malta no era Malta claro Malta Rumania ahí por ahí se van los famosos oye Estados Unidos pero también Tiago no pero en Miami Miami esos son más implacables los de Miami sí claro bueno Leslie yo te quiero agradecer nuevamente te pasaste muy chora la charla muy aclaratoria la vamos a subir después a nuestro canal de YouTube como siempre agradecerte la disposición la buena información que nos da ahí y bueno a los alumnos también que se conectaron agradecerles la presencia y nada pues seguiremos conversando seguimos adelante me imagino que pueden contactarte Leslie la Leslie se reserva los viernes oye sí y lo otro nosotros estamos haciendo café virtual lo está manejando la Fernanda Maquena ella es la que lo organiza entonces si piden tener café virtual todas nuestras consultoras están con con un número determinado de café virtual a la semana estupendo y yo también súper bueno súper bueno así que después cuéntame con qué búsqueda está y a ver si si tenemos si tenemos acá talento disponible para pasarte ¿ya? sí estoy con recursos humanos finanzas eh temas de educación eh recursos humanos tengo varios eh finanzas tengo varios tenemos varias de recursos humanos varios de finanzas disponibles presentes en esta reunión además comercial también eh no estamos con varias búsquedas de hecho el lunes pasado entraron seis bueno bueno ya en un día en un día cuéntame después mándame un mailcito si querís con algunos perfiles y ahí yo te voy recomendando mis regalones ya pues gracias Leslie ya que estés súper bien a todos mucha paciencia muchas gracias muchas gracias saludos a todos a todos chicos muchas gracias chao 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 gracias yo te escribo Leslie ya chao 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 chao